Tengo cosas que contarte de uno de los comunistas más asquerosos, de los voceros más grandes de la dictadura cubana. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Quédotelo! ¿Ustedes saben qué sirvió Rodríguez? Dio una entrevista a la agencia de AAP y allí estuvo hablando. Dijo, por ejemplo, algo como, ya no me siento bien cantando la canción que dice, vivo en un país libre, cual solamente puede ser. Ya no se siente cómodo cantando esa canción porque realmente la situación en Cuba es terrible, es avasalladora, es agobiante y no se están haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Silvio, acuérdate que tú no puedes vivir sin helado en el refrigerador, que me lo contó. Ciro Cuartel lo publicó en su muro. Dicen que Silvio, lo leí en el muro de Ciro. Dicen que Silvio Rodríguez le puede faltar la comida, le pueden faltar los zapatos, le pueden faltar hasta la cuerda de la guitarra. Pero no le puede faltar el helado y por eso es que el Ministerio de Cultura, el PSC y todos los que mantienen a esta gente involucrada, bueno, le mandan siempre sus tinas de helado para que Silvio Rodríguez las conserve en la casa. Me dicen que más de una, además de un sabor, mientras tú tienes que ir a Coppelia, a él se la mandan como atención al militante. Me parece fantástico, Silvio. Eres como Biden. Sabemos que también hacen más o menos la misma porquería. Pero el chisme que me cuentan es que, escuche bien, escuche bien. Bien, cuando Silvio dijo en la entrevista de AP, que fue AP, sí, AFP, AFP, AP, AP. Bueno, pues Silvio dijo que él reivindicaba todas y cada una de las conquistas de la revolución. Se le olvidó contar por qué razón el año pasado se fue a operar de catarata a España. Parece que, al igual que su mentor Fidel Castro, no confía tanto en los profesionales de la salud. Esta operación fue en octubre o noviembre del año pasado. Muy bien, pero aquí lo caliente de todo esto resulta ser que se filtra la cantidad de dinero que Silvio Rodríguez planeaba cobrar cuando López Obrador tomó el poder. Usted recuerda cuando López Obrador, el presidente saliente de México, tomó el poder y fue a cantar a Mauri Pérez. Usted se acuerda que cantó aquello de hacerte venir y se le iban los gallos y todo. Usted se acuerda, Eduardo Antonio Do, Mr. Quijá. Bueno, pues a Mauri Pérez fue aquel aquella toma de posesión a cantar de López Obrador, el presidente que ahora está saliendo en México. Usted sabe por qué? Porque Silvio Rodríguez había pedido la módica suma de 150 mil dólares por ir a cantar dos canciones. Cuando la comisión de transparencia de la toma de posesión empieza a mirar y empieza a desglosar el dinero que se iba a gastar en el evento, se formó un guarimpanpan tovalóvalo tan grande que Silvio Rodríguez y Cuba canceló la presencia de Silvio. Obviamente a través de Silvio, López Obrador llegando al poder ya iba a empezar a mandarle dinero a la dictadura. Obviamente esto iba a suceder así. Qué pasó? Se forma el escándalo. A Silvio lo bajan del vuelo como a Johnny. Johnny, bájamelo del vuelo y mandan en su lugar a Mauri Pérez Vidal, que cobró únicamente 15 mil dólares. Fíjate qué barato. Bueno, por eso se le fueron todos esos gallos ahí y por eso no le importó ni escuchar. Yo creo que no llevó ni referencia. Aquello fue a la mazamba total por 15 mil dólares. Daba lo mismo. Pero es que me cuentan otro chisme de Silvio, que fue mi querido Silvio de los que. Mira, te voy a mandar una foto, Sandy. Lo voy a poner en producción en WhatsApp. Silvio Rodríguez fue de los artistas que visitaron Venezuela cuando el Alba y cuando todo aquello. Cuenta la leyenda que. Espera, déjame buscar aquí que se me fue. Cuenta la leyenda que. Carlos Varela. En aquel momento. Aquí está la foto de cuando estuvieron. Verdad. Carlos Varela. En aquel momento se le acerca a Silvio Rodríguez y le dice. Por favor, tengo problemas económicos, no estoy vendiendo, no estoy trabajando, no hay un viajecito, no hay un nada. Necesito que me consigas algo. Y Silvio Rodríguez le dice. Mira, Carlos, yo en estos días voy a Venezuela. Si tú quieres, cuando yo vaya, yo hablo con Chávez. Y así fue porque después apareció Silvio y Carlos Varela en este. La fuente señala que Silvio esa vez y la anterior. Mira, también estaba. Eduardo Antonio más joven, conocido en ese momento como Amaury Pérez Vidal. Y el otro, quién es? Quién es este deportista? Este es el venezolano. Yo creo que era el que el que disfrazaba todo. Me dice mi fuente que esa primera vez que le dijo a Carlos Varela voy a hablar con Chávez para que te invite. Y la otra vez, esta vez que fue con Carlos Varela, Silvio Rodríguez cobró 200 mil dólares por sus conciertos en Venezuela. Dio dos, quiere decir que cobró 400 mil en este viaje. Mientras le consiguió la pinchita a Carlos Varela, que solamente logró cobrar 25 mil dólares. Pero sabía usted que Silvio Rodríguez tiene una obsesión que la seguridad del Estado lo está escuchando dentro de su casa? Sabía usted que Silvio Rodríguez, cuando algún amigo llega a visitarlo, amigos nacionales o de los que residen en el extranjero? Silvio Rodríguez siempre tiene como tiene como 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 costumbre decir en voz alta esta botella no las vamos a tomar en nombre de Fidel y de la revolución. Dicen que la gente dice que lo grita desde la cocina, lo grita como para que los lo capten los los micrófonos. Tiene obsesión, tiene pánico. La entrevista con AP la hizo en su estudio porque justamente tiene terror que le tengan micrófonos en el techo. Me dice mi ex que visitó a Silvio que. Cuando Silvio está sentado con alguien ya más a lo cortico. Le dice. O sea que está como cala oyendo voces en su cabeza. Lo curioso de todo esto es que un tipo como Silvio que logra cobrar 200 mil dólares por concierto para los comunistas, que es respetado en el mundo entero, tenga miedo vivir en su propia casa, sienta que está siendo escuchado y acechado dentro de su propia casa y no es capaz de romper con ese miedo y denunciar al mí al mundo todo a lo que son sometidos los cubanos. ¿Cómo es posible que este hombre que tiene una figura internacional respetada dentro de la intelectualidad mojonera del universo? ¿Cómo es posible que su propio miedo, su propio pánico prefiera callarlo y no decirle a todos en Cuba te investigan, te escuchan, te acosan, te persiguen? Este es el verdadero Silvio Rodríguez, el que le tiene miedo a sus amos, el que ha aplastado, escuchado, perseguido y todo porque tienen miedo que de pronto de la noche a la mañana se le vire con ficha, cosa que no va a ocurrir. Tiene todo su dinero allí, tiene terror a que le quiten el dinero, tiene terror, si tiene terror a tener micrófono en el techo y no hace nada contra eso, tendrá terror aunque se esconda donde se esconda que vayan los comunistas a matarlo. O sea, Silvio Rodríguez, el del unicornio azul, el de los aviones, yo soñé con aviones que entre sí se mataban, este señor que nunca ha cantado, es buen compositor medianamente para el que le gusta ese tipo de música, pero como cantante es una rana ronca, es Sadie la niña con una guitarra, este tipo tiene miedo, miedo de la propia ideología que defiende. Si este es Silvio Rodríguez, ¿qué queda para el resto de los mortales? Curioso, ¿no? Ay, Silvito, viejo, deja de contarle a la gente las cosas, los micrófonos y todo porque ya me enteré. Ya me lo contaron todo con lujo de detalles. Oye, ¿sabes lo que es? Tener el miedo de tener que gritar en su casa. Vamos a brindar por Fidel, vamos a brindar por la revolución, todo eso, todo ese teatro en voz alta para después. Ay, hijo, qué viejo estás para eso, Silvio. Qué vergüenza, qué vergüenza, de verdad. Es preferible perder todo el dinero porque algo debes tener en los bancos del mundo. Es preferible perder todo lo que tienes en Cuba y convertirte en un desenmascarador de la dictadura con toda tu exponencia, tu proyección mundial. A seguir siendo este viejo, aterrorizado, machacado y perseguido, hijo. Porque además no tiene valor de denunciar a los presos políticos, porque además viaja a cualquier lugar y siempre llega con la careta del revolucionario, del cantautor protesta, el que ha llevado el mensaje del comunismo. Son unos farsantes, señores. Todos son unos farsantes. Silvio Rodríguez es la prueba de que el pueblo cubano, lo único que ha aprendido a hacer en revolución, es hipócrita, es oportunista, es vividor y descarado. Debe ser por eso que Pablo Milanese, en sus últimos tiempos, medio que se alejó de este poeta de zanja. Qué triste. Pero además, ya estoy allí. Silvio, te digo más, la seguridad no solamente te puso micrófonos a ti, yo también te puse micrófonos en el techo, porque ahora quiero oír todo, 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 como te manden este fragmento del programa. Me enteré, Silvio, me enteré de todo y después voy a seguir contando un poquito más.